Última hora en Estados Unidos. Los acuerdos internos de Kevin McCarthy. Mis amigos, Kevin McCarthy asegura su puesto de orador. El representante Kevin McCarthy finalmente despejó su camino hacia la presidencia después de 15 votaciones y, más de cuatro días de estancamiento en el Congreso al convencer a casi todos sus detractores de cambiar sus votos, y elegirlo justo después de la medianoche del sábado. La primera semana del nuevo Congreso ha sido votadora tanto para McCarthy, quien no pudo ganar en la primera votación, un resultado que no se había visto en los últimos 100 años, como para el Partido Republicano, cuyos miembros arrastraron su guerra civil hasta el final. Mis patriotas, está claro que la presidencia de los próximos dos años serán tumultuosos para la nueva mayoría republicana y, puso en duda si McCarthy podrá gobernar con éxito en una Cámara donde solo tiene 10 escaños más que los demócratas, 222 republicanos contra 212. Mientras los miembros de la Cámara se vuelven a reunir la próxima semana, estas son las tres principales cosas a tener en cuenta después de la votación del sábado temprano. Antes de la votación del orador, algunos comentaristas políticos sugirieron que Greene llegó a un acuerdo con McCarthy con respecto a su asignación. A cambio de su respaldo, una clara victoria para McCarthy, quien luchó por ganarse el respaldo de los miembros de extrema derecha del Partido Republicano. Greene ha negado haber hecho un trato con McCarthy. Mis amigos, a principios de esta semana, Greene le dijo a la prensa que, durante una reunión de la conferencia, los republicanos de la Cámara se enteraron de que había tres miembros del Caucus de la Libertad de la Cámara que exigieron puestos en los subcomités antes de la votación del orador. No he hecho eso por mí misma, agregó. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.